Pues oye, vuestros... vuestros deseos son órdenes para mí ¿Y esa niña qué cojones hacía ahí? Uy, no lo sé Vale, esto empieza ya maravilloso Y espérate, que aún no has visto nada ¿Qué pasa viejo? Por favor, me estás decepcionando A mí se me hace que necesita que un hombre le dé amor Si quieren yo me sacrifico Ah, señor, no es necesario Varias bromas malas después ¡Nanda! ¡Móo ata no ka! Kuzekun ni mo go kiorioku itadaketa no de ¡Oh! ¡Omae ga Kuzekun! ¡Oh! ¡Ore wa seito kai chou no Kenzaki da! ¡Ay, ay, ay! Se me cayó mi heterosexualidad, wey ¡Ah! ¡Naruhodo! ¡Core, tachikani, s'goi fukaku da na! ¡Karisma seito kai chou to iuvareru waketa! ¡Ya sé! ¡Que saben! ¡Ya lo sé! ¡Ya lo sé! ¡Ya entendí el concepto! En eso tienes toda la razón ¡Peeeeeero! ¡La pregunta correcta es! ¿Cómo se sabe Kuzekun? ¿Cómo se sabe Kuzekun? Es una respuesta válida, ¿la verdad? No, este cuate es p***o, pero p***o p***o Yo Joto no soy y le decía que sí ¡Señor, nadie está diciendo eso! ¡No, pero es que Joto no soy! ¡Irte oku ga, Suo ga toukaku to iu no wa ookina maigai da zo! ¡Kono Kujou imoto ga iru karna! ¡Que! ¡Aaah! ¿En serio? ¡Eh! Suo-san to wa lai nen tatakao koto ni naru wa ne Bueno, esto se pone interesante ¡Okaerii! ¿Chanto a Arya-san oculteta? Ya, ¿nande iru? ¡Date, kio cochini tomare si! ¿Qué? 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 Pues a ver si se aprovecha y se liga la en Hathaway, ¿no? A ver si se la liga ¿De qué está hablando, señorita? Tranquilo, my friend, tranquilo No te pongas nervioso Yo te lo explico ¡Jitsu no kio dai mo mata osananajimi! Osananajimi to otaku tomodachi to jitsumai wa Subete kio zon kano nao nao da yo! ¿Tu comprendiste lo que acaba de pasar? Noani, be Anojo, hiroin to isho ni itano wa hiroin noani O yakusoku da naa Hiroin to kiss shiteru Majide Ah, caray Eso sí me interesa, eh Jonsikiteki ni kangaete Giri no kio dai nan janai no? ¡Bacca yaroon! ¡Jitsu no kio dai dakara in janai ka! Se tenía que decir Y se dijo Saca el tequila Señor, pero no tiene nada que ver Al día siguiente Good morning, my brother Tanta ima omae no se de good osanakuna ta wa Oye, si vas a empezar con tus homosexualidades no puedes jugar Jaa, kondo a bett no sita ni mogri konde oite Orrita shunkan ni asi tskande ageru ne Ni kagin oriro Nonde? Anooshichau kara Diablo señorita, controlese si La traigo bien parada, aprovechen Jeje Tokoro de imoto yo Nanda yo ni chan sama yo Saki kara shikai no hashi ni chira chira Gini hiru no nanika ga miel no wa kino sei ka De que demonios estas hablando Ya lo sabras Anija ga kizuku mae ni Orr wa toku ni kizuite ta ze Magica, iz kara? Kono kai ni orrite kite kara warito sugu En serio Pero bueno, la pregunta del millon es Sate, toosukane Ara, Arisa san? Imoto! Ahora te jodes amigo mio G, gusen ne Sano, chato mai kara kizuite ita no da kedo Koyo kakeru tamingo ga mitzukaranakute Ya que mentirosa la morra eh Si fuera tu saldria de aqui Vamonos anda, vamonos de aqui Deva, se caku desnode O hiru o goisho shimaseen ka? Chodo, chato, mate Omae mazaga Ano mi se ni aureo Turete iku ki ka? Se, se, por que no Tada karai dake zanai Geki kara ramen no mise da Ikua? A ver que tal le va Te deseo suerte, coño No, 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 no lo hagas No, no, no lo hagas No, no, no lo hagas Hay una explicación Te la acabo de explicar Y viva Jesucristo Uy no, ya valio madre el Will Ya valió su chamaquito Así sin pa... Ya valió madre Yo... Yo lo siento pero me tengo que reír Yo lo siento, o sea Mames, ese güey es el diablo, cabrón Y... ¿Y luego qué pasó? Un poquito de suspense, ¿no? Para darle un poquito de... Traté de advertírtelo Te dije que no funcionaría ¿Trae la cámara, Jake? No puedo, estoy paralizado de tanta lindura Y así es como uno no puede confiar en las mujeres Porque en cualquier momento explotan Oye, oye Manny, Manny, ¿no se te olvida algo? ¿Qué quieres decir con eso? Atentos a esto que viene ahora Porque es sencillamente maravilloso Ay, que rica chuleta Ay, ay, ay En efecto, es cine Un encendedor, porfa, güey Para completar el meme Tengo miedo Tengo miedo Tengo meao Tengo meao Tengo miedo ¿Qué buena respuesta? ¿Qué buena respuesta? Eres mi ídolo Si ves esto, te quiero ¿Te relajas, por favor? Sí, ya, perdón Es que se me alborotan las nueces ¿Dónde está? ¿Esto es? Eso es, como decir, muy bien Así es, así es Así es Así es Exacto Por fin alguien Con un poco de coherencia Mira a Hailey Stan Qué cuerpazo Y es la más bonita ¿Qué es esto? ¡Wow! ¡Ariza-san! Fue increíble Inolvidable ¡De puta madre! ¡Me vine como caballo! Más tarde Esa misma noche Hasta aquí bien Bueno, bien Bien no Pero, eh Comprensible Dada la situación Y así concluye mi informe Soy Juan Carlos Bodoque Gracias Juan Carlos ¡Suscríbete al canal!